Miami-Dade College MDC Live Arts presenta Nuevo Ballet Español. En cambio de tercio, octubre 5 y 6 en el Miami-Dade County Auditorium. Rojas y Rodríguez, dos de los bailarines más importantes de la actualidad en España, junto a su compañía completa de artistas y músicos, nos llevarán en un viaje que recorre el flamenco tradicional y moderno. No se pierda este comienzo de nuestra temporada 2012-13. Entradas en mdclivearts.org o 305-237-3010.